Bienvenidos futboleros a las últimas noticias del fútbol, en el día de hoy voy a traer el mejor gol de Panemka que está dando la vuelta al mundo. Este gol sucedió en la Liga Australiana, Eric Bautet engañó magistralmente al guardametas del Adelaide United en el minuto 61, de partido a lanzar la pena máxima a lo Panemka a agarrar del suelo. El tiro no era potente e incluso fue centrado, pero el portero no se esperó ese disparo. ¿Ustedes qué opinan sobre este golazo de Panemka? ¿Será que este gol podrá superar a todos los goles de Panemka que ha hecho Sergio Ramos?